Buen día, Kat, ¿cómo estás? Buen día a todos nuevamente a esta segunda sesión del día de hoy, viernes 17 de abril del 2020. Vamos a comenzar nuestra clase con un poco haciendo recuerdo de lo que quedamos haciendo en la anterior sesión, ¿no? Que era definiendo los objetivos, las acciones de las estrategias, ¿no? Estrategias cruzadas. Kat, ¿qué avanzamos? Por favor, te escucho. ¿Qué hicimos en la anterior sesión? No está habilitado tu micrófono. En la anterior sesión estuvimos viendo, como dijiste, los objetivos de una estrategia, lo vemos que las estrategias tenemos en el fondo y que, bueno, claro, no puedes hacer todas las estrategias al mismo tiempo y lo tratas de llegar al objetivo y con eso. También vimos en la definición de planear a administración. ¿Es acuerda también? La definición de planeación, ¿no? Y también acá les compartí, creo, el material en la plataforma, ¿no? Donde todo lo que escribo se los estoy subiendo a la plataforma. Y algo que también estoy preocupado es que no estoy viendo de que entren a ver los videos. Yo sé que ustedes participan en clases, pero no están yendo a mirar los videos. Son muy pocas vistas que estoy viendo de los videos que estoy subiendo. Así que sería bueno de que aprovechen el material si es que hay alguna duda que tengan referente a las clases, ¿no? Porque después llegamos a la clase y yo hago una actividad práctica y no saben hacer, ¿no? Y empiezan las preguntas. Si lo vieran los videos nuevamente por una segunda vez, les aseguro que entenderían mejor, ¿no? La gran ventaja de estar en línea y además de tener el material grabado. Pero tiene muy pocas vistas. Todos estos videos están en YouTube. Y, bueno, supongo que porque ustedes tampoco están ingresando a verlos. Así que les encargo eso, que puedan darse tiempito y ver, ¿no? ¿Dicen a mí algunos videos donde me permite entrar? Me va a avisar. Me va a escribir para que yo pueda revisar qué es lo que está pasando. Puede ser de que el enlace esté mal, ¿no? A veces cuando subo el video por medio del enlace, a veces copio, pienso que copio la dirección de la página y estoy copiando otro enlace. Entonces, puede ser que pase eso, ¿no? Entonces, yo me di cuenta. Yo me di cuenta de esos jóvenes el otro día. Porque como a veces hago tres sesiones, entonces, este, le doy copiar, digamos, y, no, pues uno se le va, ¿no? Entonces, llego a la plataforma y a veces no le doy el pegar y listo. Quedó el enlace en blanco. Y entonces, crea la actividad, pero usted no tiene a dónde ir a mirar el video. Entonces, tienen que en eso avisarme, pues, ¿no? Avísenme, por favor, ¿sí? Estoy aquí en plataforma y no subió lo del anterior clase. O sea, no subió lo que usted dice que es. A ver. ¿Usted anota en su pantalla? ¿No está? A ver, vamos a ver. Estoy cerrando lo que expliqué del control. Deme un minuto. Lo último que está en plataforma. A ver. Está solo la clase virtual. Sí, tiene razón. Clase del martes 14. La sesión 1 y la sesión 2. Ok, ya, perfecto. Bueno, de todas maneras, me escriben. Pues, escríbanme y se los subo a veces, como le digo. Se me puede pasar. Las he estado, más bien esta vez he grabado, digamos, ¿no? Lo que hicimos en la anterior clase. Ahí, miren, ¿no? Entonces, fíjense que en esta plantilla de Word tenemos las estrategias. Entonces, fíjense cómo estábamos haciendo, ¿no? Habíamos hablado de una estrategia maxi-maxi, ¿no? Apertura de nuevas sucursales en la ciudad de Santa Cruz. Y habíamos definido nuestras fortalezas, habíamos definido nuestra oportunidad. Y definimos el objetivo estratégico, el objetivo táctico. Y hemos definido dos objetivos operacionales, ¿no? Dentro de todos estos objetivos a largo, mediano y corto plazo, se definen acciones, ¿no? Estas acciones también, por ejemplo, aquí algo que quisiera agregar a esto. También las acciones deberían ser a largo, mediano y corto plazo. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de todo esto que nosotros hagamos, fíjense que aquí tenemos una explicación de cada una de las acciones. Tenemos un ejemplo de, por ejemplo, ¿dónde está acá? Ah, no, bueno, aquí nos quedamos, creo, ¿no? Supongamos que esta es la acción, ¿no? Entonces la acción acá dice negociar un espacio en el centro comercial Las Brisas con una inversión de no mayor a los 300 dólares mensuales hasta el 30 de mayo del 2020. Esa era nuestra acción número uno. No, entonces aquí abajito hay otro modelo, ¿no? Entonces el modelo aquí está en verbo infinitivo y está más corto. Entonces aquí dice la acción número uno sería solicitar una reunión. Luego la acción número dos, negociar la ubicación de local, ¿no? Ah, sí, esto también, ¿no? Aquí vemos las tres acciones. Entonces este, por ejemplo, es el objetivo, ¿no? En realidad. Estoy acá. Así, aquí está, ¿ves? Este es el objetivo operacional. Entonces este es el objetivo. Y el objetivo genera acciones. Entonces aquí tenemos nuestras acciones. Hemos creado en la anterior clase tres acciones. Ahora, esto de acá, jóvenes, y eso quiero que se anoten ahora en su cuaderno, debe ser llevado al diagrama de Gantt. ¿Alguien sabe qué es un diagrama de Gantt? ¿Nadie? ¿No es una tabla con objetivos? Con objetivos no, pero sí es una tabla. Es una tabla de cómo lograremos que se llegue a hacer y qué necesitaremos para hacerlo. Sí, es como una planificación, como un cuadro para planificar algo así. Bueno, bien, entonces fíjense de que ustedes han escuchado mucho hablar de esto, pero en realidad no es nada del otro mundo porque inclusive esto deberíamos hacerlo nosotros en nuestro diario de vida. Gantt fue un personaje muy interesante en el mundo empresarial que habló del cronograma, habló de tiempo en las tareas, ¿no? Y Gantt en este caso, se puede hacer le llaman así, ¿no? Por debido a su, a este personaje. El diagrama de Gantt dice es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer, dice, el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades. O sea, en realidad el diagrama de Gantt lo que hace es colocar todo lo que tú piensas hacer en lo, en orden secuencial, ¿no? Y no necesariamente puede tener o no relación una acción con la otra. Sí, Fernanda, te escucho. Fernanda, ¿levantaste la mano? Fernanda, levantó la mano, hija, ¿la escucha? Dice, disculpe, disculpe, fue sin querer. Ah, ya, ok, bueno. Entonces, este, en eso consiste el diagrama de Gantt, ¿no? Y el diagrama de Gantt es una herramienta tanto de planificación como una herramienta de control. Habíamos dicho que la administración tiene el proceso de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Entonces, yo puedo planificar mis actividades mediante un diagrama de Gantt y luego puedo controlar esas actividades si es que realmente se cumplieron o no dentro de los objetivos trazados por mi persona o por la empresa o dependiendo de cómo haya hecho esta planificación. Entonces, dentro de lo que, ¿dónde está aquí? Aquí estaba, es Henry Gantt, se llamaba el inventor de este diagrama. Entonces, ahí lo tenemos al señor Henry Gantt. Como verán, dice aquí, ¿no? Para esta razón, para la planificación, se hizo este diagrama, ese es para la planificación de proyectos complejos. Entonces, pueden ver un poco acá la historia del señor Gantt. Pero lo que quiero es mostrarles cuál es el modelo. Hay muchos modelos de diagramas. Vamos a irnos... Por ejemplo, acá, miren, aquí al lado derecho hay un diagrama interesante. Aquí tenemos otro diagrama. O sea, en realidad, el formato... Vamos a irnos a imágenes. Va a depender mucho de qué es lo que queremos que entre dentro de nuestra plantilla, ¿no? Dentro de nuestra planificación. Ustedes pueden ver acá al lado derecho. Se coloca la actividad. Se coloca el inicio de esa actividad. El final como resumen. Esto es como un resumen. Y acá al lado derecho se coloca en forma gráfica los días. Y en este caso, normalmente yo trabajo... No trabajo por días. A mí me gusta trabajar por semanas. Entonces, yo puedo arremar mi plan... Mi planificación con un diagrama de cuatro casilleros. Que sean un casillero por semana. Y luego esos cuatro casilleros se conviertan en un mes. Entonces, uno puede, digamos, decidir cuál es su mejor formato. Veamos otro. Por ejemplo, miren este otro formato. Aquí está también la tarea. Y acá tenemos el cumplimiento de esa tarea. Aquí, por ejemplo, esta es una fórmula en Excel que uno puede poner acá y decir... Bueno, esta tarea son, digamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días que tiene que realizarse. Estamos en el día cuarto, digamos. Deberíamos estar por el 60% de la tarea cumplida. Entonces, es una herramienta de control muy efectiva y además una herramienta de planificación que nos ayuda mucho a definir cómo queremos que nuestras acciones lleguen a ser desarrolladas y que se alcancen los objetivos. En este otro formato, fíjense, aquí tenemos la actividad y tenemos el responsable de dicha actividad. En este caso, acá ya no le ponen el tiempo ni tampoco le ponen el cumplimiento. Simplemente su actividad, el responsable. Y acá se ve cuánto tiempo le va a demorar. Esto debe ser en... A meses, dice, no, miren, fíjense que acá tenemos tiempo en meses. Entonces, este es un mes, dos meses, este es otro mes. O sea, este está, miren, en los 12 meses del año. Entonces, y acá podemos ver otro, por ejemplo, ya mucho más completo. O sea, es cuestión de que uno vea, digamos, cuál es el diagrama que más se adapta a sus necesidades. Yo tengo uno que... Vamos a buscarlo por acá. Ahora, que lo voy a subir a la plataforma. Creo que está en la plataforma, pero lo tengo de forma oculta. Ahora estamos a ver acá uno. Este diagrama de GAN es una de las herramientas que entra para el segundo parcial, por ejemplo, ¿no? Que es práctico. Entonces, ustedes en el segundo parcial van a desarrollar un diagrama, van a hacer una estrategia y van a terminar haciendo el diagrama de esa estrategia, ¿no? A ver, aquí tengo... Tengo varios, ahora veamos. Veamos este. Entonces, miren, este es un ejemplo del diagrama de GAN sencillo, donde tenemos la actividad. A mí me gusta poner el tiempo de la actividad acá. Si, por ejemplo, son cuatro semanas, entonces yo acá le pongo, por ejemplo, desde el 15 de abril del 2020. Y generalmente esto me va a llevar en cuatro semanas hasta mayo, ¿no? Más o menos. O sea, el 15 de mayo, digamos. O sea, un cabalito, un mes, digamos. Entonces yo le pongo acá al 15.05.2020. ¿No? Entonces, ¿por qué a mí me gusta trabajar con el tiempo acá? Porque resulta que nosotros nos manejamos mucho con fechas, ¿no? Entonces, este tiempo de fechas me va a permitir a mí... Ahí estoy a tres días de que llegue a mi tiempo final. Entonces, debo acelerar y a veces me encuentro con que no he hecho ni siquiera la mitad de lo que me había planificado en esta acción. Entonces, es importante por eso para mí, en lo personal, poner el tiempo, ¿no? Y cuando me refiero al tiempo, me refiero no solamente a los días, ¿no? Aquí también puedo referirme a ponerlo en horas, ¿no? Ocho horas. Normalmente, cuando lo pongo aquí en ocho horas, así, se refiere a de que aquí, digamos, debería ser solamente un casillero el marcado, digamos, ¿no? Entonces, si voy a trabajar el tiempo acá en ocho horas, supongamos que defino la línea gráfica de las bolsas de agradables, pero voy a tener dentro de esta actividad, voy a poner acá, elaborar el logo, digamos, ¿no? Elaborar el logo. Entonces, para elaborar el logo tipo yo quiero que sea un día nada más, son ocho horas de trabajo, entonces. Y esto es por día, digamos, ¿no? O esto es por semana, digamos. Entonces, en ese caso, yo acá tendría que crear, digamos, nuevas columnas. Es decir, más o menos vamos a ver si lo podemos hacer así rapidito. Digamos así, vamos a crear varias. Supongamos que esta actividad se va, se tiene que hacer en la semana 3, digamos, ¿no? Entonces, esto lo ponemos acá, 2. Y en la semana 3. Lo vamos a cerrar acá de esta manera aquí, más o menos así. Entonces, digamos, ahí tenemos la semana 3, ¿no? Y lo hago un poco más chiquito ya esto. Ahí, digamos, ¿no? Y ya obviamente ya estaría, digamos, dentro de mis, considerando que esto es como un día, digamos. Entonces, puedo yo, digamos, modificar mi diagrama y tratar de hacerlo lo más gráfico posible. Entonces, dependiendo en qué semana me encuentro y cómo puedo esto distribuirlo. O sea, no hay algo que me limite a no hacer mi diagrama. Mientras más yo me organice, mientras más gráfico lo haga esto, esto por lo general en las empresas grandes lo colocan sus diagramas de GAN. Hacen sus, los buenos gerentes jóvenes, hacen este diagrama y lo colocan en la, en el panel de informaciones. Y sus trabajadores saben qué tienen que hacer cada, cada semana, cada día, ¿no? Y ustedes es una forma muy, pero muy sencilla para poder armar sus acciones, sus estrategias en función a este diagrama, ¿no? ¿Qué dices, Renberto? A ver, te escucho. ¿Cómo, cómo te parece el diagrama? Tú ya lo debes conocer, ¿no? No, la verdad dije. ¿No? No, no. ¿No lo conocías? Y, ¿qué comentario te puede, me puedes dar de esto? ¿Cómo lo ves esta herramienta? Me parece interesante porque con esto ya uno planifica a mediano o largo plazo, incluso a corto plazo, ya sea por días o por horas. Esto yo pienso que igual se puede planificar por años, ¿verdad? Todo. Es todo por año, puedes planificar por meses, por días, ¿no? Puedes armar un diagrama de GAN dependiendo de tu tiempo que usted te haya puesto, ¿no? O sea, va a depender mucho de los objetivos, ¿no? Y para eso, para no complicarse mucho en esto de las actividades, yo lo que les aconsejo siempre por eso es que es importante que nunca más se olviden de que los objetivos de una estrategia, ustedes la tienen que clasificar en corto, mediano y largo plazo. Entonces, es preferible que las estrategias que tengan acciones a corto plazo tengan un diagrama exclusivamente para ello porque son acciones que se van a trabajar por día. Después harán una estrategia o un diagrama, perdón, con el de mediano y largo plazo, ya puede ser uno solo, ¿no? Porque podrían ustedes armar ahí una planificación ya más grande, digamos, ¿no? Puede ser mensual, como en este caso, como lo tenía acá. O podría ser semanal también, ¿no? O sea, si fuera semanal, en este caso, acá, digamos, esto va a crecer, ¿no? Y los meses tendrían que ir así. O también podría ser anual. Vale, entonces, yo acá arriba le pongo, digamos, ¿no? Año, año 2015, digamos, ¿no? No, entonces, acá le pongo año 2016. Y, obviamente, acá dentro de los años van los 12 meses, ¿no? Entonces, aquí ya tendríamos que tener más meses dentro del año para que, si es que tengo actividades mensuales, pueda definirlo, ¿no? A ver, este, vamos a dejar de compartir un ratito. Vamos a preguntarle, a ver, quiénes están en línea. Camila Ferreira, a ver, Camila, ¿por qué se llama Diagrama de Gantt? ¿Por el autor ese que investigó? Ah, ese autor. ¿Y qué se llama ese autor? Lo vimos por ahí. ¿Alguien lo anotó? Se llama Gantt. Sí, eso ha tenido. Eso, Yanitza, muy bien. Buena percepción tú, Henry Gantt. Yanitza Chávez. Ok, ahí tiene su punto de participación. Ramberto. Paula Baca, el Diagrama de Gantt, ¿lo debo elaborar en base a responsables? Sí, listen. ¿Por qué? A ver, ¿para qué se elabora con base a responsables? Porque usted dijo que es una herramienta para planificar y luego controlar esas actividades. Ya. Y colocando los responsables, ¿te permite? ¿Qué te permite? ¿A qué se refiere con los responsables, listen? Yo te digo, Yanitza, en mi Diagrama de Gantt usted va a ser la que va a llevar a cabo el evento de la prevención del coronavirus el domingo. Entonces, usted es la responsable y en el Diagrama de Gantt está usted ahí en la planificación. ¿A qué me refiero con eso entonces? ¿Se refiere con que lo planifica meses, días y años? No, no iba tanto ahí a mi pregunta. ¿Alguien me entendió la pregunta que le hice a Paula? Su pregunta creo que es, ¿por qué hay una persona responsable del Diagrama? O sea, el nombre de una persona responsable de las actividades. Ajá, ¿para qué lo coloco, o sea, en realidad? ¿Para qué coloco el responsable ahí? Yo creo que es para tener un control, un mejor control al realizar las actividades. Yo creo que es para tener un mejor rendimiento de los trabajadores y puedan cumplir los objetivos de manera más certera y más estratégica. Ya. ¿Remberto? Yo creo que es porque algunas organizaciones, a veces diferentes ramas, la empresa tiene que trabajar juntos, pero a veces no es claro quién es el líder, quién es responsable por el proyecto cuando hay esa hierarquía. Y creo que es para clarificar eso. Ya, estamos llegando a lo que yo quiero escuchar. Ya Luciana habló, habló Kat y habló. ¿Hace rato quién habló, Ina o quién fue? Ana. Ana, ¿no? Ana, ¿no? Ana, ya. Remberto, ¿te querías hablar, por favor? Defende tu punto. Claro, Ina, por supuesto. Básicamente yo esto personalmente lo implementaría para que el personal cumpla con su función. Es decir, por ejemplo, yo proyecto que Juan Pérez para agosto me planifica el cumpleaños de mi hija. O sea, las dos primeras semanas de agosto, Juan Pérez se encarga de eso. Para diciembre, por ejemplo, a otro personal le encargo que le designo una tarea distinta. Entonces, ya así sucesivamente al personal le voy designando la tarea que tiene que cumplir en determinado tiempo y plazo. Y eso ya al personal le corresponde cumplirlo. Ya viendo el diagrama sabe qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Correcto. Y sabe qué, Remberto, y esto se lo digo a todos. Todo tiene relación en la vida. Imagínense que lo que me acaba de decir Remberto y lo que me dijo Luciana y Kat, Anita, ¿Qué principio de la administración entra en este diagrama? De los famosos 14 principios que le he hecho. No se me olviden cuál es el principio más famoso aquí que se debería tomar en cuenta. ¿Quién sabe? Ya está Luciana buscando ahí sus apuntes. Nadie sabe. Nadie Inés sabe, ¿no? A ver, Inés. Yo pienso, dije que es el principio de la organización. Yo creo que es incrementar la productividad a través del control. La división del trabajo. División del trabajo. O distribuir las atribuciones y responsabilidades a los trabajadores. Y unidad de mando. Unidad de mando. Todo entró. Autoridad y responsabilidad. Perdón, Remberto. Autoridad y responsabilidad. Autoridad y responsabilidad. O sea, yo lo relaciono más con la autoridad y responsabilidad, correcto. Entonces, en este diagrama siempre, ¿no? Aquí se muestra quién es el jefe y quién es, en este caso, el que asume la responsabilidad de las actividades. Mucho más allá de la organización, que obviamente todo se relaciona. Pero en un diagrama de GAN, si está tu nombre como responsable de la actividad, entonces deberías tener... Tú asumes una autoridad, ¿no? Sobre esa acción y además asumes una responsabilidad. Y si no cumples, pues deberías entrar a la parte de las normas y los reglamentos y las sanciones, ¿no? María Fernanda, levantaste la mano. No, dice, no levanté la mano. María Fernanda está activa últimamente. Está con la manito arriba ahí. No, de verdad, no levanté la mano. La dejamos sin hablar a María Inés. María Inés iba a decirnos algo muy importante. Díganos, María Inés. Bueno, no, ni señor, porque, bueno, por tanto, lo que estaba diciendo, que se trataba más que todo sobre poner el tiempo de dedicación que se hizo para cada actividad que se le ha terminado avanzar. Ya, usted le pondría tiempo. Sí, creo que es lo que se trata. Bueno, no, como es lo que... Claro. Habíamos dicho que también entra el tiempo. Hemos dicho de que entra el responsable, ¿no? Entonces, la tarea que van a tener para la siguiente clase, jóvenes, es la siguiente. Voy a compartir aquí pantalla para que se quede grabado. Bueno, entonces, esto lo voy a subir como modelo de la anterior clase, de lo que hicimos, ¿no? Ustedes lo han debido anotar en su cuaderno. Estos son todos los apuntes que yo hice. Y no se olviden de que ya estamos terminando este primer proceso que es planificación, ¿no? Entonces, una vez que ya hacemos este proceso de planificación, como les dije, ¿no? Definimos las estrategias del FODA. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es armar el diagrama de Gantt. ¿No? Este diagrama de Gantt lo van a ustedes a desarrollar. Aquí voy a poner, elaborar, un diagrama de Gantt. Y aquí les voy a dejar a su libre criterio de ustedes, de que puedan investigar, puedan entrar al internet y buscar el diagrama que ustedes consideren el más adecuado para presentar en función, obviamente, a la estrategia que acabamos de definir acá en esta tarea, ¿no? Por ejemplo, esta tarea, esta estrategia es la apertura de nuevas sucursales en Santa Cruz. Quiero que, por favor, ustedes me organicen un diagrama de Gantt. Sobre la estrategia Maxi-Maxi, ¿ya? Y habíamos, y ustedes van a crear una estrategia ahora, una estrategia mini-mini. Es decir, en este sentido, acá habíamos hablado, recuerdo que hablamos, no lo tengo acá a la mano, el, ustedes sí lo tienen, ¿no? El diagrama de esto de aquí, ¿no ves? Lo tienen cada uno, ¿sí? La matriz FODA que hicimos cuando definimos las estrategias, ¿se acuerdan? El de Samsung. El de Samsung era, ¿no ves? Sí. A ver, no sé si yo lo tengo acá. A ver. Es que yo manejo hartísimos archivos. Creo que ese era el que estábamos haciendo, ¿no? Veníamos haciendo a lo largo de la clase. Sí, era ese. Aquí está. Yo no borro nada, miren, gracias a Dios me guardo todo. Entonces, este, esta plantilla de acá, ¿no? Aparte que ustedes van a hacer, digamos, acá una, el diagrama de GAN de, ¿dónde está? Pues ya me he perdido. Aquí está. Entonces van a hacer el diagrama de GAN de, de esto, ¿no? O sea, lo van a completar estas acciones. Como verán, acá hay un ejemplo. Pero en las acciones, fíjense que en el diagrama que estábamos viendo, en las acciones deben ustedes acá tener orden en la secuencia, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí, mi primera acción es solicitar reunión al gerente de las brisas, entonces, me voy a venir a mi plantilla porque es la que yo más domino. Entonces, esa debe ser la primera actividad. La segunda actividad, me voy a venir a negociar la ubicación del local. Entonces, eso en el diagrama de GAN acá lo ponen como número dos. Hasta llegar a la acción final, última. Ahora me van a preguntar, ¿y cuántas acciones quiere Ingeniero? Ahí, entonces, aquí vamos a anotar. Elaborar un diagrama de GAN en base a la estrategia de apertura de negociables con mínimo 10 acciones, ¿ya? Ese es un diagrama de, de esta estrategia. Una vez que ustedes hagan esta estrategia con ese diagrama, vuelven a hacer, aquí taré a dos, elaborar un diagrama de GAN nuevamente. Aquí lo he escrito mal. Pero ahora en base a, a la matriz ODA de TV Samsung, para que quede claro, Samsung, así más o menos, no recuerdo. De, una estrategia, dos puntos, mini, mini. Ya, a ver, veamos acá nuestro, nuestra matriz. Y aquí, miren, está con rojo la estrategia mini, mini. Entonces, ustedes tienen dos estrategias acá, que yo definí. Cada uno es libre de elegir cuál de las dos estrategias va a ser. Y elabora sus estrategias con el mismo formato de acá, ¿no? Elabora su objetivo estratégico, su objetivo operacional, ¿no? Su objetivo táctico, ¿no? Todo. Entonces aquí le voy a poner en la tarea, mini, mini. Con objetivos estratégicos, tácticos, operacionales, ¿no? Y, coma, acciones, ¿no? Acciones. El tiempo, usted lo define. Se lo dejo a su criterio. Algunos me harán a corto plazo, otros me harán a largo plazo. Quiero ver a ver cómo ustedes creativamente pueden armar un diagrama y lo van a exponer ese día, después, obviamente, del examen, cómo ustedes han elaborado su diagrama y me lo van a explicar. ¿Ya? Entonces, esto ya queda para el segundo parcial. Por lo tanto, quedamos así, ¿no? Para la siguiente sesión no es la presentación de esto, porque es el parcial. Recién lo haríamos para el próximo viernes. O sea, tienen una semana para hacer esto. ¿Ok? Le hice ahí una preguntita. ¿Y esto sí o sí lo tengo que hacer en computadora? Sí, no lo puede hacer en computadora. Lo hace a mano. Si no tiene, lo puede hacer a mano. Me lo manda, él decía, a usted le toca exponer ese día, me saca una foto y me lo manda a mi WhatsApp personal y yo lo voy a poner aquí en la pantalla para compartir y usted nos va a explicar qué es lo que hizo. Liza, entonces, el mini-mini de los dos objetivos, solo es que escogemos uno y en el Gantt anotamos todas las acciones. Claro, uno. Y en esa estrategia ya tienen que tener su objetivo estratégico, táctico, operativo y sus acciones, ¿no? Mínimo 10 acciones hemos quedado. Bien, gracias por la atención. Voy a tomar asistencia. Abel Ajata. ¿No entró Abel, creo ahora? No está. Luciana Aracena está. Erika Aramayo. Presente. Ya, Sasha. Yo tengo una consulta sobre el cuestionario. ¿En estos días lo va a subir para que podamos estudiar? Sí, lo voy a subir, lo voy a actualizar. Solamente van a ser máximo 5 o 10 preguntas más. No van a ser más. Ah, ok. Lo de planificación, no es mucho eso. Que va a juntarse a lo que tiene. ¿Esta tal vez es para el viernes no, eh? ¿Cómo? Esta tal vez es para el viernes no, eh. Para el próximo viernes. No es para este martes. Marta y examen. Sasha Callao está, dijo, ¿no? Presente, dice. Una pregunta. Ya. Sí. El cuestionario de las otras lo tenemos que resolver o ya va a estar resuelto? ¿Cuál cuestionario? El 2. No, ya está resuelto. Ustedes ya lo tienen resuelto con las preguntas. Lo que yo les voy a pasar el cuestionario de las 10 ya también va a estar resuelto. Está con las respuestas. Carmen Castro. Yanitza Chávez. Presente, Lizen. Ya, Renberto está. Juan Cuellar. Presente, Lizen. Ok. Jennifer Escalante. Norma Ferreira. Presente, Lizen. Ya. Noelia Herrera. No está. Elías Maríaca. No está. Jennifer. Jennifer. ¿Cómo es? Yanine Mendoza. ¿No está? Presente, Lizen. Tamara Mercado no está. Ine Mendoza está. María Inés Montenegro está. Daliana Ocinaga. Presente, Lizen. Vera Otero está. Vera. Sí, está Lizen. Zidane está. Zidane, Randy no viene, no está. Bianca Salvatierra. ¿No está? María Fernanda Serrano. Presente, Lizen. Lizen, tengo una duda. Ana Paula Suárez. Ya se corta al grupo de Guasánoma. Ana Paula Suárez. Presente. Ya. Bianca Paula. ¿Cómo es? Presente, Lizen. Paula Bianca. Sí. Charbon Dorrón está. Andrés Vargas no está. Nayeli Castro está. Y Moreno Leidy Laura está. Ok.